Es un lugar bastante complicado para nosotros para controlar porque calcula que estamos a 100 kilómetros y ya tenemos bastante en la zona nuestra y últimamente venimos medio escaso de movilidad y de comunicación entonces se hace difícil poder controlar la zona cercana, calculado que ir a esos lugares es mucho más complicado más sabiendo que tenés que quedarte en horas de la noche porque la gente ve que va a esos lugares, va y pesca todo el día y durante la noche también aparte de este control que se realizó ayer, los chicos salieron, por ejemplo, acá a las 3 de la tarde y volvieron a las 5 y media de la mañana se han venido haciendo otros procedimientos semanas anteriores también relacionados a la casa que fueron noticias con allanamiento, se han incautado muchísimas cosas pero bueno, este se vio ayer en conjunto con personal de San Martín de los Andes porque ellos tenían el móvil en condiciones para ir a esa zona y nosotros sabemos que ir ahí es a esto, lamentablemente te vuelvo a repetir, no lo podemos hacer muy seguido por un tema de remedio así que se fue ayer al mediodía, después del mediodía se quedó hasta alta hora de la noche y sí, se hizo un procedimiento bastante importante se secuestraron, si bien la cantidad de truchas no es tanta porque hemos secuestrado muchísimas más de hecho más, te comento, hay gente que se va en colectivo, pesca durante toda la noche y vuelve al otro día en colectivo y hemos secuestrado, pero muchísimas oportunidades en control de ruta con personal de policía y de gendarmería bajado gente con bolsos con 50, 70, hasta 100 truchas de esa zona lo que pasa es que la pesca ahí es demasiado buena, fíjate vos que pescan, la carnada que usan es mazapán porque pescan, digamos, son truchas que la mayoría que se van de la jaula y de los criaderos, ¿no es cierto?